14 unidades de capacitación se fortalecerán en el estado de Jalisco, derivado de la firma de convenio de colaboración con Baja California Sur, así lo destacó Lorena Torres Ramos, directora general en el estado de Jalisco, quien manifestó que a través de 30 cursos que ellos aportarán a la ciudad capital de La Paz, el Instituto de Capacitación de nuestro estado implementará diversas acciones. Señaló que también se desarrollará un intercambio de capacitación para la formación de instructores. Es el intercambio primero de las buenas prácticas, en este caso de los programas, de sus fichas técnicas, de todo el aspecto metodológico para implementarlo en capacitación en Jalisco, en las 14 unidades regionales que tenemos y cinco acciones móviles. Va a ser de la manera de ponernos de acuerdo con los instructores que nosotros podemos mandar allá y que ellos se puedan venir también acá a capacitar. Entonces va a ser la segunda parte, el decidir con cuáles instructores y qué cursos vamos a empezar a trabajar. El de nosotros aportamos a este convenio 30 cursos en el programa Mujeres Fortaleza de Jalisco y nos tendremos que sentar a trabajar cuáles van a ser. Pero ya decidiendo es el intercambio que es de los instructores como fortaleza también de cada uno de los institutos. Lorena Torres Ramos, directora general en el estado de Jalisco, exhortó a la ciudadanía a ser parte de estos esfuerzos de capacitación que permiten la preparación para el empleo y el autoempleo.